Señor, no lo sentí llegar Necesito hablar con usted Usted irá Esta mañana la buscábamos y no estaba ¿Cómo es posible que yo le haya dado la oportunidad de tener este trabajo y usted no lo esté aprovechando? Perdón, es que si me permite explicarle ¿Qué me va a decir? Georgina ya me explicó, no quiso decirle a dónde iba Discúlpeme señor, pero yo le dije claramente Georgina que iba a rentar una vivienda No, no quiero entrar en discusiones Pero que le quede muy claro Cada vez que salga de la casa debe avisar a dónde va ¿Entendido? ¿Está claro? Sí señor Como usted diga ¿Pero a qué vinieron los agentes? Siguen con las averiguaciones de la muerte del Miserias ¡Maldito! Muerto me deja en paz Espero que hayas mantenido la calma mi reina No importa cuántas veces vengan a preguntarte Tú debes seguir diciendo que no sabes nada Nada Eso fue precisamente lo que hice Pero también encaucé la conversación de modo tal Que terminamos hablando de Rosalinda ¿Para qué? Me pareció importante que se enteraran de que tu primita También conocía al Miserias Y que si había alguien que en realidad podía tener motivos para matarlo Era precisamente a Rosalinda Ah, ya caigo ¿Les platicaste que cuando perdió la memoria Él la obligaba a pedir limosna? ¿Y que a Rosalinda le tenía terror? Y no solo eso También les dejé entrever Que ahora que es una cantante de éxito De seguro ese maldito la buscó para aterrorizarla y chantajearla Y que esa podría haber sido una razón de peso Para que quisiera asesinarlo Felicidades, reinita Me has dejado de a seis Por eso me gustas tanto Porque estás guapota Pero también por abusada Mamá Mamá Papá, estás aquí mamá Mamá ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Papá, estoy muy preocupada Por mi mamá La dejé en mi camerino Yo entré a bañarme Y cuando salí ya no estaba ¿Cómo que ya no estaba? No, ya no estaba Pensé que andaría por ahí cerca Salí a buscarla Y nadie en el teatro pudo darme razón de ella, papá Tranquilízate No vamos a pensar No nos precipitemos ¿Y si se sintió mal? ¿Y si tuvo un accidente, papá? ¿Y si tuvo un accidente, papá? No No No